Saludos, mi nombre es Patricia Gutiérrez y les reporto desde la Villa de Fusilados y Pensionados del CENTE, ubicada al sur de la ciudad de Puebla, donde esta tarde rindió su primer informe de labores de 100 días de trabajo Alfredo Gómez Palacios, quien es dirigente de la sección 51 del organismo magisterial. Durante el mismo manifestó su respaldo a los libros de texto gratuitos y también dijo que se debe defender el derecho de las niñas y de los niños a recibir los ejemplares. En este sentido, también hizo un anuncio sobre que va a impulsar un anteproyecto de reforma a la ley del ISTEP con la finalidad de que se mejore la atención médica, de que haya abasto de medicamentos, pero también de que se den celeridad a las jubilaciones. De igual forma, anunció que va a impulsar el sistema de carrera administrativa, que se van a realizar también los Juegos Deportivos Magisteriales en noviembre en el municipio de Atlixco y también informó que es probable que se realice un Congreso Educativo Nacional e Internacional en Puebla.